Maxxage Mira, mira, loca, que campre eres Le quería coger los 50 centavos Mira, déjate un momento ¿Cómo fue? Mira, chacho, gracias mi amor Yo por un peso mato a alguien Perdón Mira, soy bien femenina Lo que perdónenme, de verdad se me quedaron las tetas en casa Mira, así me gusta, papi Déjate llamar que el señor te toca Aleluya Gente, ya ustedes saben Este chavo que ustedes me dan Yo no me voy a comer a Becker King después del show ni nada de eso Esto yo lo guardo para instituciones benéficas Tengo un amigo chispi que se quiere ampliar las piernas porque es cortito Y actualmente ya lo decidí Yo me voy a hacer una reducción de pene Porque es incómodo Nena Loca, maldita sea Después me preguntan porque yo no uso peluca Digo, perdón, este es mi pelo Coqui Mira, nena ¿Qué? Loca, que no Escondan a Naomi, por favor Escóndala Mira, gente De verdad que esto es algo así como que Para mi ¿Qué es eso? Anuncio Para mí Déjame ver qué es eso No me digas que le dan a una corona en San Juan Ay, qué perra ¿Qué carajo es esto, José Luis? ¿Los cupones? ¿Qué carajo es esto? Espérate, cae eso en un momento Espérate, porque ya es pobre ¿Qué? Que los cargo a la tarjeta y qué Al conquistador Al conquistador Que venga el conquistador a conquistarnos a mí Prendela Pa' que yo voy al conquistador Si me quedo aquí en Ponce En casa de mis amigas ¿Verdad? Mira, nena Estoy bien mala Gracias primero que nada Digo, antes que todo Gracias a la gerencia de backstage Para mí es un honor formar parte De la historia de backstage Gracias a Mari Por haberme dado la oportunidad Por creer en mí Desde niña yo soñé con ser un coco No, lo que es muy mala Soy bien sentimental Me imagino huele bicho Mira No, gracias a la gerencia Por haber confiado en mí Por haber confiado en mi talento A la gente que no le gusta mi show O no le gusta mi talento Ya ustedes saben Que de lo más profundo de mi corazón Me le cago en la crica de la madre Que me importa un carajo de su opinión Que me lo paso perdiendo De la punta del bicho Perdóname No, loca, perdónese animado Pero primero que va a ver A Chris Ducecino A Luis Raúl Pendeja Mira En fin Pero quiero darle gracias Pendeja Lo que como esto Lo cita en El Conquistador Te mete una peda Mira No, pero en serio Gente, quiero darle las gracias De verdad, de verdad, de verdad A lo más importante Que hace un transformista No es el maquillaje No es el equipo de trabajo No es la experiencia Lo que realmente En mi opinión Hace un transformista Es el apoyo del público Definitivamente Y yo no he llegado muchos años En esto Pero gracias a Dios De verdad Y gracias a ustedes Estoy hasta aquí He llegado aquí Ya lo que leo Vamos Lejísimo que he llegado Qué cómico Mira, pero En serio De verdad que gracias Porque me han permitido estar aquí Y sobre todo A la gente Del área azul Pero también A toda la gente Del bolsa Definitivamente Mira Me quedo en shock De verdad A veces, mira De qué le valen a uno Que le paguen una millonada Y cuando uno haga un show Lo caigan sus cinco pendejos Viendo el show ¿Me entienden? Eso no equivale Para mí de verdad Yo El día que no pueda hacer El show en discoteca No se preocupen Que le van a ver En el parque de bombas O en un parque cercano Haciendo show Si no tengo chavos Por radio Pues los hago con Wokman A las doce del día Yo había haciendo show En la plaza de Ponce Mira ¿Están pasando bien? Es que a la dejo Me importa No, pero mira ¡Mari! ¿Dónde está Mari? Dame un segundo Es que me tengo que ir rápido Nunca Porque no Esto es como el maratón del pato Mira ¡Mari! Vamos a llamar A aquella persona Hello Mira, no me contesta Ni el espíritu De backstage ¿No está De la hora por ahí? ¡Mari! Ok No lo ¡Mari! ¿Nos vamos a llamar A aquella persona? Entiendo una cosa Ella hasta la está bogeando Allá Diciéndome cosas Mari, no entiendo ¿Qué? ¡Ay, pa' el carajo! Mira Lo que pasa es Que queríamos dar Una sorpresa Queríamos excursar A una persona Que no pudo llegar Aquí a Puerto Rico Porque está en los Estados Unidos No sé si la conocen Si no la conocen Salgan de su casa O dejen de estar viendo Wola TV Es la Wine La Wine se supone Que estuviera aquí esta noche Pero no pudo venir Está ya todavía En Estados Unidos La íbamos a llamar Por teléfono Estúpida No La íbamos a llamar Por un Bieber Pero nada Un Bieber ¿Qué carajo? ¿Quién tiene un Bieber A estas alturas? Mira Mira, qué antigua Mira Esto me tiene bien mala El comer en esta yoleta Mira Ay, loca Me pongo mala Mira Pero la Wine No pudo venir Ahí vamos a llamar Por teléfono Para que ustedes La escucharan Pero pues ¿Estás ahí? Y todo se cortó la señal No, que no quería Excusarla Mira Yo me voy para el carajo Estoy sudada Estoy sudada Pendeja Yo soy humano No un Pokémon Huele, bicho Mira, pendeja Para la mierda de propita Que me hicieron hoy ¿Tú te crees Que yo te voy a aguantar A ti algo? Mamá, bicha Yo brinco Como una loca Y te meto una peda Estoy para ti Hijé, puta ¿Ok? ¿Me voy a la boca? ¿Por qué? Tú no tienes que venir a casa Y aguantarle Para bajarme al carajo Aguantarle a mierda Dos patos Y yo, puta Esto No, loca No es fácil Y Juan Luis Que me da esta tarjeta Que para mí Que esto es del sagrado Esto es para Cuando van a hacer Los baños en el sagrado Tú pasas esto en la puerta Mira Porque ya son bichas todas Que lo piden con la beca No, no Pero quedate un momento Yo voy a hacer la lista Yo digo este comentario Por las caracritas Que no me soportan Del sagrado Porque dejame decirte una cosa También en el sagrado Tengo gente que me quiere Con cojones Definitivamente Y me han dudado mucho Así que Las del sagrado Que de verdad me quieren Saben Como yo soy Con un teléfono Juan Luis Tú sabes Cómo es Papi Pero las que no me quieren Saben Como siempre he dicho Me paso su opinión Por el mismo centro del culo Sudado ahora mismo Pero tengo un Calvin Klein Y no lo pago con la beca Mamabicha Ok Perdona mi gente Cada próxima invitada ¿Está lista? ¿Sí? Ok Mira pero pégate Dale un Venga Susi No jajaste con mi vida Susi Me diste tanto un billete de 20 Eso le gano que en una hora Pendejas Mira No jajaste